Bienvenidos a su sección de Cosmobiología ADN Cósmico, que les enseña a vivir en armonía, a cambiar vuestro destino y sobre todo a alcanzar el éxito. Hoy es 18 de mayo, sábado 18 de mayo, y estamos en plena luna llena. Y muchas organizaciones místicas espirituales que celebran la meditación en el momento que cae el sol, también concentran su atención, su mente y su corazón en el Buda. Por eso es que también es conocida esta meditación como la meditación del Buda. Mi maestro acostumbraba justamente y acostumbra en los días de meditación, cuando el sol está pasando por el signo de Tauro y por lo tanto la luna está en Escorpio, esta luna llena en Tauro, dice que es la luna llena del Buda, y acostumbra él al final de la meditación obsequiar un presente, una gema, una piedra preciosa o semipreciosa a los asistentes a la meditación. ¿Para qué y por qué? Entre otras cosas, para que tengamos el respeto por la naturaleza, por la tierra. Bien, en estos días, o más particularmente el día de hoy, 18, 19 y 20, cuando la influencia de la luna llena sea intensa, tenemos que tener presente la influencia del ángel Nel Chael y Nema Miaj, porque estos dos ángeles están justamente presentes en esta luna llena. Y el ángel Nel Chael nos protege de los espíritus malos, nos protege de los hechiceros, nos dota de facilidad para el estudio de la astronomía como de la poesía. Y el ángel Nema Miaj justamente nos concede la libertad. Aquellas personas que buscan la verdad están protegidas por el ángel Nema Miaj. La combinación o la fusión de estas dos energías, de Nel Chael y Nema Miaj, es muy importante para que en estas horas o tres días de luna llena, podamos nosotros superar nuestras dificultades, sobre todo en el campo material, pero también en el campo espiritual, si nosotros tenemos alguna traba para poder avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Ya saben, mis amigos, en la luna llena de hoy, si tienes la oportunidad de darle un presente a tu amigo o a tu amiga, que puede ser un cuarcito o un ágata, hazlo. Vas a estar en contacto con el Buda. Soy Rubén Yumblut y nos vemos el día de mañana. ¿Quieres aplicar las enseñanzas de Rubén Yumblut en tu carta astral? Ingresa a www.astrovision.us y obtén el gráfico de tu carta astral totalmente gratis. Podrás encontrar esta opción en la sección Servicios. Una vez dentro, deberás rellenar el formulario con tus datos completos. Al finalizar, dale clic a Enviar y listo. Recibirás un correo con tu carta astral, la misma que utiliza Rubén Yumblut en sus programas en vivo. Así, podrás aplicar sus enseñanzas en tu propio gráfico. No lo olvides, www.astrovision.us